En nuestro recorrido por Gualañé, supimos del caso de la señora Marisol Vélez. Ella tiene una importante discapacidad que en este minuto la tiene en cama tras una relevante operación. Veamos qué fue lo que ella nos contó y cómo pudimos entender cuál es su problema. Señora Marisol, muy buenas tardes ya. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. De acuerdo. Oiga, hoy día vinimos a visitarla porque supimos que está operada, ¿sí? Sí, estoy operada de un tercer recambio de prótice. Tercer recambio de prótice, sí. Vamos a conversar un poquito para que la gente en la casa sepa, ¿sí? Seguramente la han visto a usted en Gualañé, pero para que la gente entienda en detalle cuál es su discapacidad. ¿Qué es lo que usted tiene? Yo nací con displasia de cadera. Y que además, conversábamos fuera de cámara, es más complicado que una displasia común y corriente, porque usted tiene un problema adicional. Sí, yo tengo una malformación en la cadera izquierda, y por eso se han salido tantas veces las prótices. ¿Cuántas veces la han operado? En totalidad, en totalidad, como 13 veces. 13 veces. Sí. Se resiente el organismo, me imagino, con tanta operación, ¿o no? Sí. Sí. Y ahora, sí. Ha sido demasiado complicado. Sí, es que también uno, mientras va avanzando la edad, el cuerpo va resistiendo menos probablemente, va cicatrizando más lento y todo lo que conlleva eso. Sí. Señora Medisol, ¿cómo es para usted desplazarse en Golañé con su problema de cadera? ¿Usted anda con muletas? Sí, con dos bastones. Bien. ¿Y cómo le cuesta desplazarse por las calles en Golañé? En algunas partes, sí. ¿No está habilitada la ciudad como para poder circular libremente para una persona con discapacidad? No, no está habilitada. En bastantes negocios también no están habilitados. Por ejemplo, en la comuna tenemos aquí el departamento de educación ahí en... ¿El DAEN? El DAEN, hay que subirla en media escala. Claro. Me ha tocado ir bastantes veces ahí porque soy dirigente de varias instituciones por ahí. ¿En serio? Sí. Y he ido a pedir cosas, dejar el oficio a esa oficina y me ha costado bastante subir ahí. En el departamento de tránsito de la municipalidad, también arriba en segundo piso, donde está el de obra, también. No está habilitado para discapacitado. O sea, claramente Golañé es una comunidad poco amigable con el discapacitado, ¿cierto? Muy poco amigable y muchas veces nos miran como... Nos lo atienden como una persona normal. Siento usted que la discriminan. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno va a pedir un favor, como que espérate. O otra persona que viene de afuera va y se instala por delante y no mira al que está atrás. Yo siempre he llamado la atención. Yo soy media... Reclama su derecho. Reclama mi derecho porque es así, hay que reclamarlo. Porque yo reclamo mi derecho porque nosotros los discapacitados tenemos que tener ese derecho de que no los pasen a llevar. Por supuesto. Y a mí no me gusta que me pasen a llevar. Entonces, yo siempre, por ejemplo, alguien va y se instala por delante y yo estoy en una ventanilla. Supongamos pagando cualquier cosa. O en un negocio. Van y se instalan por delante. Entonces yo les digo, perdón, estoy yo primero. Sí, claro. O sea, a ningún ser humano le gusta que lo pasen a llevar. Y sobre todo aún considerando que ustedes tienen una capacidad distinta para esperar de pie el tiempo que significa estar ahí haciendo cualquier trámite. Por lo tanto, uno debería ser más generoso también con la gente con discapacidad. Exactamente. Ser más generoso. Por ejemplo, la gente que realmente es normal debería ser más generosa con las personas con discapacidad. Sobre todo con los niños, porque yo la verdad las cosas lucho por... me da esa lucha por los niños, por las madres que realmente han sufrido tanto. Porque yo veo a mi madre que ha sufrido mucho. Sí, su mamá pasa angustias. Oiga, quería consultarle. Respecto a esta última operación. Conversábamos las dos de lo difícil que fue porque se le salió, se le desprendió la prótesis de la cadera. Sí, me le desprendió la prótesis y yo cuando me le salía así por el lado me tenía que ganar un sillón como bien durito y ahí yo misma me la agresaba. Ay, qué dolor. Sí. Conversábamos respecto de lo difícil que había sido ese proceso, lo doloroso, el tiempo que tuvo que esperar. Esto le pasó en mayo y fue recién operada ahora en noviembre. Ahora en noviembre, sí. Tuvo casi un año, digamos, soportando los dolores. Sí. Y quería conversar con usted respecto a la situación que usted vivió con el hospital de Gualaña, con el traslado específicamente. Porque nos llama la atención, no queremos generarle problemas con nadie, pero es un tema que yo creo que es importante tratar en cámara porque es un tema que tal vez no debería volver a repetirse nunca. No, pues no debería repetirse nunca y ellos debieran de tener una amabilidad o algo más, como quisiera decir, hacia lo descapacitado. Por ejemplo, yo soy una persona de discapacidad, tengo mi carnet de discapacidad. Una mejor ayuda. Yo soy paciente aquí en el hospital de Gualaña. Sí, es verdad, no fui ingresada por el hospital de Gualaña hacia Santiago. Donde usted se fue a operar. Donde yo me fui a operar. Pero sí, mi mamá fue a pedir una ayuda y yo creo que ellos debieran de haberla cedido porque yo he sido toda una vida atendida aquí en el hospital. Vamos a explicarle a la gente para que nos entienda a qué nos estamos refiriendo. Que justamente yo queriendo tomarme de esto de la generosidad, de que la gente, no solo los gualañecinos, pero como estamos en Gualaña, hablemos de los gualañecinos, deberíamos ser más generosos con la gente con discapacidad. El hospital debería ser la entidad número uno respecto de la generosidad. Así lo entiendo yo por lo menos. Por lo tanto, contarle a la gente que usted, cuando fue operada en Santiago, se operó a través de sus medios. Si bien es cierto, agradecerle a todos quienes le ayudaron porque no le cobraron nada. Nada. Pero usted se tuvo que operar en Santiago porque es en el traumatológico donde mejor ha sido recibido su atención, considerando que se ha operado 13 veces. Por lo tanto, usted debe buscar un lugar donde se va a operar en las mejores condiciones. Sí, porque ya que no la tuve en Curicó, porque en Curicó no tuve la mejor atención, me abandonaron, me dejaron a Sinoma. Y yo busqué esa atención, esa oportunidad que se me dio en Santiago. A mí me dio una oportunidad en Santiago. Y yo quise, la acepté y fui muy bien recibida. No tengo nada que decir. Los médicos me han tratado súper. Fue un médico que realmente hizo la beca aquí en Gualañez. Tiene muy lindos recuerdos de aquí de Gualañez, dice él. Y me dice mi paciente estrella de Gualañez. Así me dice él. Y no le cobra nada. No me cobra nada, siempre está ahí, me va a visitar a la sala, me atiende muy bien. Cuando voy a los controles, él me cita a la una y media. Y él, en primer lugar, me atiende a mí, porque él sabe que yo voy de una parte muy lejos y para que regrese. Y posterior entonces a esa operación, a esta última operación, usted necesitaba devolverse a Gualañez en condiciones especiales, ambulancia. Porque no podía sentarse, porque es un problema a la cadera, con una cicatriz que usted nos mostró, que abarca gran parte de su lado izquierdo. Y en la municipalidad no querían facilitarle la ambulancia y le terminaron cobrando una barbada. No, en el hospital. O sea, en el hospital, perdón. En el hospital no me querían facilitar una ambulancia. E incluso mi mamá me ofreció plata. Y ellos llegaron cobrando 208.740 pesos. Los cuales yo realmente no los tenía, porque yo tengo una pensión de 89.000 pesos. Y bueno, tuvimos que conseguirnos esa plata y poderla pagar para poder meccionar a mi casa. Yo creo que ellos debían de tener una forma como ingresar a estos pacientes que realmente no tienen plata. Porque ojalá, a mí me sucedió eso. Y ojalá que otra persona que tiene mucho menos recursos que yo, no le vuelva a suceder. Es que además, llevándolo a un escenario en Gualañez, Gualañez es una de las comunas con menos recursos, tal vez de la región, no lo sé. Supuestamente somos la comuna más pobre. Más pobre, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, en consideración a eso. Y a su problema de discapacidad, la voluntad debió haber sido otra. Exactamente. Debió usted haber tenido mayor acceso a ayuda. Y en el hospital no pueden decir que no me conocen, que soy extraña. Ellos me conocen, me conoce todo el mundo en Gualañez. Sabe cuál es, en el hospital tienen su ficha, por lo tanto saben cuál es su condición física. Sí. No es que usted, no le creyeran a su mamá. Y es por eso que su mamá, en este minuto, sufre episodios de angustia respecto al tema. Porque, ¿cómo se la traía para la casa? Sí. ¿Cierto? Era la única forma yo de salir de ese hospital, era una ambulancia. Porque ya tengo tres recambios de prótesis. Entonces, era demasiado, fue una operación muy complicada para mí. El doctor me lo dijo, es muy complicado. Por algo está usted aquí hoy día en cama, dándole una entrevista, y no puede levantarse, ni caminar, ni poner un pie en el suelo. Exactamente. Señora Marisol, queríamos hacer mención a eso para que la gente sepa, y porque no puede volver a repetirse una situación así, porque no debería ser. Hay ciertas características especiales de cada paciente, uno puede entenderlo, pero hay cosas que hay que tener en consideración, como es todo el general de su situación, ¿cierto? Exactamente. Y yo digo, no importa que cobren, pero cobren lo mínimo, cobren menos. Exacto. Porque uno los doscientos lucas no los tiene. Usted no está pidiendo que le regalaran nada. No, yo no quiero que le regalen nada. No voy a pedir, no voy a mendigar nada. Claro. Yo solamente estoy diciendo, cobren consideradamente que yo gano una pensión de 89 mil pesos. Justamente. Y con eso tengo que vivir el mes. Exacto. Gracias a Dios, vivo con mis padres que están vivos. Pero que también son gente mayor. Gente mayor, sí. Mi papá tiene 82 años y mi mamá 77. O sea, ellos también viven de la pensión que reciben. De la pensión que ellos reciben, sí. Señora Marisol, y por lo mismo entonces vamos a conversar respecto de sus terapias con el cronocélogo en la agrupación Sueños Sin Límites. Sí. Es ahí donde creo ha sido mejor acogida, ¿o no? Sí, muy bien acogida. Yo pertenezco a la agrupación Sueños Sin Límites desde... ¿Comenzó? Desde los principios. Sí. Ahora en estos momentos yo soy la secretaria de la agrupación Sueños Sin Límites. Así que no, ha sido una ayuda espectacular. No tenemos grandes profesionales, pero el profesional que tenemos lo hace de psicólogo, de quinesiólogo, lo hace de todo. Y eso es muy importante para nosotros porque nosotros conversamos en grupo nuestras realidades. Sí, nos conversaba yo el otro día con la señora Rosita, que ella decía que ir a Sueños Sin Límites para ella era una terapia. Exacto. Porque puede contar sus penas y claramente, como todos viven una realidad similar, es mucho mejor acogida y más entendida. Más entendida. Por lo mismo, por lo que usted conoce, la realidad de Sueños Sin Límites desde adentro. Nadie se la ha contado, sino que usted la vive en el día a día. Hagamos un llamado. Cuénteme, ¿cómo es esto de la necesidad de los discapacitados de Gualañé de un espacio, primero, donde no paguen arriendo? Segundo, donde tengan un lugar más cómodo para hacerse sus terapias, para trabajar con el médico quinesiólogo, el único médico que hay porque nos da para más la agrupación, ¿cierto? Cuéntanos, por favor, y hagamos un llamado a la gente, un llamado para sensibilizar a quienes nos escuchan. Bueno, yo le daría un llamado especialmente a la autoridad, que nos ayuden a tener un centro, un centro donde nosotros nos sintamos acogedores y nos hagan mucho mejor nuestra calidad de vida. Digna. Digna y acogedora. Que nos lo anden, por ejemplo, discriminando, ni menos pidiéndolos tantos documentos como se piden, que muchas veces nosotros presentamos lo que son los documentos en la municipalidad, y ya cuando queremos hacer un proyecto, no, usted está vencida en su proyecto. Está vencido en su documento, no está habilitado, lo que nosotros siempre manejamos los documentos al día en la municipalidad, pero siempre nos han puesto un pelo. Una piedra de tope. Una piedra de tope, y no sé por qué. Piensen en esas personas. Yo le pido a las autoridades, a la gente que realmente debía de ayudarnos, que no nos pongan tantas dificultades para las cosas. Porque nosotros, que piensen ellos que nosotros somos discapacitados. Ojalá que nunca ellos lleguen a lo que nosotros estamos. A veces a la gente le puede sonar como una amenaza esto, pero es la realidad. Es la realidad, es que debían vivir la realidad de uno. Debían vivir la realidad de uno. Sí, porque así como, por ejemplo, trabajamos en la teletón todos los años, todos ayudamos, todos estamos ahí. También piensen en nosotros, aunque sea una vez en el año. Y es que la señora Luz Amada una vez dijo una frase que es muy cierta y que yo la repito ahora siempre. La caridad parte por casa. Exactamente, por casa. Es así. Si no partimos ayudando a nuestros propios vecinos, al que vive en la casa al lado, en el pasaje de un poquito más allá, o con quien nos saludamos todos los días en el centro de Gualañé, ¿cómo podemos ayudar tanto? Entendiendo que la teletón es una gran labor también, pero la caridad parte por la casa. Parte por casa. La otra es que, por lo que me he dado cuenta, la teletón ayuda a la gente de aquí en la comuna, mucho. A los niños no tengo nada que decir, mucho. Pero sí hasta una cierta edad. Y después de esa cierta edad, ese niño queda ahí, igual como yo. Por ejemplo, yo ahora estoy aquí, en la agrupación Sueños Sin Límites, porque ingresé, no era antes de acá, yo era del campo. Y ingresé acá y llegó el día en que me invitaron a participar de esta agrupación. Y ahí estoy. Y yo quiero luchar por esos niños que realmente van a quedar después de la teletón. Porque resulta que ya una niña, que es Yarela, ella ya no tiene más atención en la teletón, me contó su mamá. Sí, la entrevistamos y está hasta ahora, hasta febrero en la teletón, y después queda, la mamá está angustiadísima. Exactamente. Entonces, yo creo que a esas personas tienen que empezar a ayudar. Después que ya no son más atendidas en la teletón, hay que pensar en esas personas. Y en esas personas estoy pensando yo. Tanto como dirigente y como usuaria de la agrupación. Señora Marisol, muchísimas gracias por recibirnos hoy día. Sobre todo en su condición donde está recién operada, donde está dolorida, donde tiene una penita ahí con lo que le pasó con el hospital, y que por eso quisimos hacerla pública, para que usted también sienta que la escuchan. ¿Cierto? Sí. Entonces, agradecerle todo eso, todo lo que hoy día nos ha entregado, porque ha sido maravillosa, nos sirvió bebidita, galletita, su mamá, amorosa, a no poder decir más. Así que, el equipo de Buena Avisión se va con el corazón llenito de su casa. Muchas gracias por recibirnos, y aquí vamos a estar acompañándonos. Muchas gracias a ustedes por venir a mi casa, porque yo creo que son pocas las personas que aún no la visitan, sobre todo en estos momentos. Y, bueno, muchas gracias por todo, y por esa gente que ha estado siempre conmigo. Gracias a usted por su sinceridad. Gracias. Y te voy bien. Gracias.